Nos encontramos aquí en Pablo Neruda y aquí estamos con Yoli, con Yoli, con Yoli es el conductor de Detector TV Lo que pasa es que dos de mis integrantes del club están participando en este rally que es para un meet and greet de Tokio Hotel Hola Yoli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, un saludo para el club Last Day Un saludo para el club Last Day de Tokio Hotel Si andan ahí bien, ya en el pendiente es todo lo que hacemos Sí, siempre andamos al pendiente acá de Detector TV Bueno, pues comencemos ¿De dónde surgió la idea de hacer un rally para ganar su meet and greet? La idea surgió a raíz de que nos dieron unos meet and greets Y nos dieron la manera, digamos, más sencilla y a la vez, digamos, un poco... Ay... ¿Complicada? No complicada, sino que realmente les costara trabajo y que realmente quisieran ir al meet and greet Y que también le conviniera a la productora el hecho de que, pues bueno, comprasen el boleto, que ya tuvieran el boleto y que fuese pura gente que ya tuviese boleto en mano Entonces, pues de esa manera creo que fue la manera más justa de poder dar los meet and greets Sí De hecho, ahorita que estábamos de este lado andábamos viendo que estaban los banderines Ajá Los pusieron y que bueno que fue muy buena idea, eh, que nada más lo hicieron en esta zona porque sí iba a ser un poco complicado cuando vieron por toda la ciudad Y más para las que no saben andar por estos lados Pero me resultó muy cómodo Yo nada más vine a acompañar a Carlos y a esta Isa, que son las que están compitiendo Que espero que ganen Espero que ganen ellos Sí Sí, es que ellos sí desean verlos Bueno, yo ya los conozco también, pero ellos Yo creo que todos, todos tienen un poco de deseo de ver a los integrantes de Tokio Hotel La idea sí era como dar, rolarlas por toda la ciudad Ajá Los banderines, estarlos rolando por toda la ciudad Pero sí, la verdad es que si te pones a pensar, no todas las chicas tienen la manera de trasladarse con un vehículo Entonces, pues sí va a ser bastante complicado para unas u otras personas Imagínate irte de Toralá hasta la Minerva O sea, te iba a llevar todo el día y para realmente saber si ganabas o no Entonces, pues también conlleva un poco de inversión de tiempo y de dinero para andarte moviendo y trabajándote de un lado para otro Así que creo que esta zona de Providencia se presta bastante para poder correr, andar caminando, recoger los banderines Creo que fue más rápido de lo que nosotros creímos que íbamos a tardarnos Les dimos un plazo máximo de una hora y las chicas ya en media hora ya tenían resuelto prácticamente la mayoría de los banderines, ¿no? Sí, qué padre, ya estamos esperando los que vengan ¿Cómo ha respondido el público ante los premios de boleto y todo eso? Es que nos habían comentado que la venta de boletos iba bastante mala, lo confieso Pero también nos han dicho que la gente que habla para los boletos no es precisamente fan de Tokio Tele Es que efectivamente siempre va a haber quien quiere ir al show gratis, ¿no? Pero más no quien le guste, el artista Entonces, pues siempre se presta a el hora, le va, yo me lanzo al evento porque lo están dando Pero ni siquiera sé ni quién es Entonces, la idea es que la gente apoye cada vez más a las productoras o promotoras que realizan los shows Por ejemplo, en este caso, Cast, quienes son los que están trayendo a Tokio Hotel al Tour en México Y quienes nos consultaron aquí en Guadalajara también que si funcionaría el evento Y nosotros siempre le haríamos nuestro voto de confianza diciéndoles que realmente, que pues sí, ¿no? Que es un evento que podría funcionar Esperemos que les vaya chido, esperemos que sí vendan la cantidad de boletos que requieren para cubrir los gastos Porque a veces uno como televidente ni siquiera sabe qué hay detrás de una producción tan grande como la de Tokio Hotel Entonces, pues sí conlleva pagar ingenieros, conlleva pagar los vuelos, el traslado del equipo Backline, PA, la renta del lugar Pues son muchos miles y miles de dólares invertidos en una producción como esta Que realmente el boleto está accesible y que está chido que la gente vaya y apoye Sea Tokio Hotel, sea Guns N' Roses, sea Offspring, la banda que sea O sea, no importa, pero que vengan y apoyen porque si apoyan van a haber más eventos Sí, más que nada por el hecho de la falta de cultura musical que tiene Guadalajara, ¿no lo crees? Pues fíjate que sí y no Últimamente se ha visto que más gente está apoyando y digo, muestra de ello Son festivales de la talla del coordenada que se viene Sí, muy bueno, viene Blur Ajá, y que la neta, o sea, por ejemplo, se viene haciendo desde unos años para acá O sea, éramos minoría y digamos que ahorita ya es más gente la que apoya ese tipo de eventos Por ejemplo, el Motorrocker que se hizo en aquel entonces con Flaming Lips y con Paramore Entonces, pues ya tiene rato haciéndose eso, ¿no? El Zero Fest, ahora el Coordenada y muchos festivales que se siguen haciendo en la perla docente Que está chido que la gente apoye, ¿no? Sí, esperemos que les vaya bien Hemos visto un poquito más de publicidad De hecho, los de Kazagensis nos dijeron que llevan a poner un poquito más los comerciales también Agradecemos de antemano a Detector TV por el apoyo otorgado también para promocionar a Tokio Hotel Que es muy difícil que nos tomen en cuenta, la verdad Como fans o inclusive como banda Ajá Pero muchísimas gracias de antemano Se los agradecemos Yo creo que los televidentes agradecer también O sea, sí está chido que los televidentes lo hagan Pero nosotros lo hacemos por la idea de generar contenido distinto para los televidentes Para que hagan cosas diferentes y que vean cosas diferentes Entonces, pues prácticamente el agradecimiento es a ustedes por estar al pendiente de Detector Muchas gracias Muchísimas gracias, Johnny Mientras, gracias Hasta luego Hasta luego